¡Largaron el Clásico Apertura! Salen muy agrupados los competidores, tratan de hacer la delantera por el exterior de la pista el 8 con ventaja sobre el número 3, más atrás viene corriendo el 1 en línea con el 5 van descontando ya los 800 metros, lo viene haciendo en estos instantes con más punteros del 8 con pequeña ventaja sobre el número 5, más atrás lo hace el 1 por fuera viene ganando posiciones el competidor número 6 más atrás lo viene haciendo el 3, van doblando el codo lo viene haciendo en estos instantes con más punteros del 5 con pequeña ventaja sobre el número 8, más afuera lo hace el 6 en línea con el 1 y los competidores hacen el ingreso a la recta final últimos 400 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera lo viene haciendo en estos instantes con más punteros el 8, el 5 y el 6, cabeza a cabeza por dentro viene ganando posiciones el 1 últimos 100 metros para el disco, hay lucha en la delantera entre el 8 por dentro, el 6 por fuera, por el centro de la pista, más el 5 último muerto es el 6 con ventaja sobre el 5, más atrás el 8 y cruzaron el disco el ingreso a la recta final últimos 400 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera lo viene haciendo en estos instantes con más punteros el 8, el 5 y el 6, cabeza a cabeza por dentro viene ganando posiciones el 1 último 100 metros para el disco, hay lucha en la delantera entre el 8 por dentro, el 6 por fuera, por el centro de la pista, más el 5 el 6 por fuera, el 5, más atrás el 8 y cruzaron el disco el 1 el 3 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 el 4 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 Gracias.